de la transmisión de mando Cordiales saludos amigos de Tel Amazonas, bienvenidos a veinticuatro horas dominical edición central. A veinticuatro horas de la transmisión de mando presidencial, el presidente electo cumple una intensa agenda de actividades en el hotel Hilton Colón de Quito, que se ha convertido en su centro de operaciones, allí está y la pueden ver a Helen Quiñones, mientras que en el aeropuerto de Tababela tenemos a Daniela Valencia, quien es que se espera la llegada de las delegaciones presidenciales que asistirán al cambio de mando presidencial. Vamos a saludar a Helen Quiñones, buenas tardes, contigo empezamos Helen, cuáles han sido las actividades que cumplió hoy el presidente electo y ya se ha reunido con cancilleres y presidentes, conocemos. ¿Qué tal Freddy, amigos televidentes, buenas tardes, así es, nosotros permanecemos aquí en los exteriores del hotel Hilton Colón, en el norte de Quito, donde ha permanecido el presidente electo de la república, Guillermo Lazo, desde la noche del día viernes. Durante este fin de semana se ha reunido con diferentes autoridades locales y también internacionales, algunos que ya han llegado al país para ser parte de los eventos de posesión del presidente el próximo día lunes. Por ejemplo, durante esta mañana se reunió con el canciller de Costa Rica y también con el expresidente de Colombia, Andrés Pastrana. El canciller de Costa Rica ha mencionado que están intactos todos los convenios y también el fortalecimiento de esa relación diplomática entre ambos países. Les presentamos un extracto. Una agenda de trabajo sobre tres pilares fundamentales. Fortalecer el diálogo político, incrementar las capacidades de cooperación internacional y fomentar de una manera inteligente las oportunidades comerciales y de atracción de inversión. Hace pocos minutos el presidente Guillermo Lazo salió del hotel junto a su esposa, pero sabemos que en horas de la tarde se reunirá con el gobierno de Chile, también de Uruguay, a las 16 horas 30 se reunirá con el rey de España, Felipe VI, y también en la noche participará de la Fundación para la Libertad, donde asistirán algunas personalidades internacionales de la política y también de la literatura. Les cuento también un dato importante es que el día de ayer, por ejemplo, se reunió con la comandante general de la Policía Nacional, Tanja Varela, a quien ratificó en su cargo, y también se ha reunido con otras autoridades, pues ha sido a puerta cerrada, la prensa no ha tenido acceso, el día de ayer el presidente también se alió y aseguró que el plan de vacunación se ejecutará desde el primer día de su gobierno. Les tenemos un extracto. Tenemos el contrato pro forma para poder iniciar la negociación, ya hay cifras tentativas, pero estamos esperando que con una ayuda diplomática podamos concretar estos resultados de una manera mucho más acelerada. A esta hora de la tarde aún se registra movimiento aquí en los exteriores de este hotel, pues también algunas delegaciones se hospedarán justamente en este lugar, por eso la presencia de la fuerza pública que ya recibe a las diferentes delegaciones, pero sabemos que algunos a esta hora recién están arribando al aeropuerto, al aeropuerto Mariscal Sucre, donde está mi compañera Daniela Valencia. Dani, buenas tardes, adelante. Buenas tardes, Helen, amigos televidentes, así es, a partir del mediodía aquí en el aeropuerto internacional Mariscal Sucre, empezaron a llegar las delegaciones internacionales que acompañarán y participarán de esta ceremonia de investidura de Guillermo Lazo, como el nuevo presidente de la República del Ecuador. A las doce y treinta llegó aquí el presidente de Haití, Jovenel Mua, él hizo todo el recorrido con su delegación a lo largo de la alfombra roja, en unos minutos más se espera que llegue el vicepresidente de Paraguay, Hugo Villacrés. A las dos y cuarto llegará el presidente de Colombia, Iván Duque. A las tres y cuarenta se espera el arribo del rey Felipe VI de España. A las cuatro de la tarde se espera también que llegue el presidente de la República Dominicana, Luis Abidáner. Y finalmente a las seis de la tarde llegará el presidente, el presidente, disculpe, en el momento de Brasil, Jair Bolsonaro. Además de estas delegaciones también se esperan algunos cancilleres como de Nicalagua, Paraguay, Uruguay y también Chile y Bolivia. Además estarán representantes de organismos internacionales como la Corporación Andina de Fomento, también la Comunidad Andina de Naciones, el Banco Interamericano de Desarrollo. Lo último que les podemos contar aquí es que en representación del presidente de Estados Unidos, Joe Biden estará la embajadora de las naciones de Estados Unidos en las Naciones Unidas, Linda Greenfield. Esto es lo que te podemos contar desde aquí, el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre. Regresamos contigo, Freddy, que tienes más noticias. Una excelente tarde. Gracias, buenas tardes para ti también, Daniela, y ahora queremos contarles, amigos, que el presidente saliente, Lenín Moreno ofrecerá esta noche una cena protocolar para las delegaciones internacionales que asistirán a la ceremonia de cambio de mando en la que Guillermo Lazo será posesionado como el nuevo presidente del Ecuador. Al evento confirmaron ya su asistencia el rey Felipe sexto, así como el presidente brasileño Jair Bolsonaro. Cinco jefes de estado y al menos ocho cancilleres tienen prevista su llegada este domingo a nuestro país para la toma de posesión del nuevo presidente ecuatoriano que el lunes jurará su cargo en la Asamblea Nacional. Y el gobierno del presidente electo Guillermo Lazo confirmó oficialmente la nueva cúpula de fuerzas armadas mientras que en la comandancia general de la policía ratificó a la general Tania Varela. Los nombres que conformarán la nueva cúpula militar en el gobierno entrante ya están definidos oficialmente esto tras la reunión que mantuvo el presidente electo Guillermo Lazo con Fernando Donoso ministro de defensa entrante. En este marco la cúpula de las fuerzas armadas estará conformada por el vicealmirante Jorge Cabrera como nuevo jefe del comando conjunto. Como comandante general del ejército estará el general de brigada Fabián Fuel. Mientras el contralmirante Brumel Vásquez asumirá como comandante general de la marina. Y el brigadier general Giovanni Espinel será el nuevo comandante general de la fuerza aérea ecuatoriana. El lunes veinticuatro de mayo está convocado el consejo de seguridad pública y del estado concepe. En la reunión ya participará el nuevo jefe del comando conjunto. Además de la comandancia de policía. En este cargo el presidente electo Guillermo Lazo ratificó a Tania Varela quien ejerce esta función desde el veintidós de marzo del dos mil veintiuno y es la primera mujer en la historia del Ecuador en ocuparlo. En Guayaquil, Luis Alfredo Zúñiga, veinticuatro horas. Según cifras de la encuestadora comunicaliza el nivel de aprobación de la gestión del presidente Lenín Moreno ha ido variando. El pico más alto se ubicó a inicios de este mes de mayo con un veintiséis coma uno por ciento. La aprobación de la gestión del presidente Lenín Moreno en este dos mil veintiuno ha ido variando. Según la encuestadora comunicaliza, en enero y febrero se mantuvo un trece por ciento aproximadamente, pero en marzo creció al diecisiete coma siete por ciento. En abril subió el veinticuatro coma dos por ciento. A principios de mayo incrementó al veintiséis coma uno por ciento, sin embargo, finales de ese mes bajó el veintitrés coma dos por ciento. De este último porcentaje, el cuatro coma seis por ciento de los encuestados considera la gestión de Moreno muy buena, que el dieciocho coma seis por ciento buena. Con estas cifras, el primer mandatario cierra su gestión presidencial. Gracias por continuar en nuestra sintonía, amigos, luego de cuatro fines de semana de confinamiento, los capitalinos volvieron a las calles, parques, y centros comerciales. Según los dueños de los negocios, que centran sus esperanzas en que la flexibilización de las medidas permita su recuperación, el toque de queda, y el estado de excepción, dejan millones de dólares de pérdidas. Durante este sábado y domingo, las calles de Quito volvieron a tener carga vehicular. Los parques recibieron a las familias luego de cuatro fines de semana de confinamiento. Medida adoptada por las autoridades para frenar la curva de contagios de coronavirus que mantiene saturados a los hospitales del país. Sí, un ratito salir a distraernos, a tomar un poco de aire, y a refrescarnos. El parque de la Carolina fue el escenario de distracción, todos utilizaban mascarilla, y no habían aglomeraciones. Sí, por fin, esperábamos con ansiedad, porque ya bastante encierro no es bueno, ¿no? Estas carpas donde se vende comida tradicional también fueron cerradas, ahora de a poco vuelven los comensales. Que nosotros lo que queremos es generar lo que es la economía, y cómo se lo hace es trabajando, lo único que pedimos es trabajar. Quienes también consideran que vendrán días mejores, sobre todo para mejorar la economía, son los dueños de los negocios que esperan que ahora lleguen los compradores. Sí, hay un poquito ahorita más de gente, esperemos, a ver, porque todavía está temprano, aquí el movimiento realmente empieza a partir de las dos de la tarde. Este corredor artístico donde se exponen obras de arte a un costado del parque El Ejido, en el centro norte de Quito, también se volvió a activar. Que sí, que la gente venga, que venga a comprar, yo sé que está difícil, pero que sí, ojalá la gente venga. Pero pese a que ya no hay impedimento para salir de casa, quienes viven en Quito deben regirse a la restricción vehicular, hoy no circula. Este domingo solo se puede circular hasta las veinticuatro horas, y el lunes veinticuatro de mayo hay libre circulación, pero hay algunos cierres viales, en el centro histórico de Quito, en los alrededores de la Asamblea Nacional, y en las inmediaciones del Hotel Hilton Colón. Por las actividades en el marco de la posesión del presidente Guillermo Lazo. Helen Quiñones, veinticuatro horas. La actividad en Guayaquil también fue intensa, este sábado los comerciantes incluso abrieron el domingo para intentar recuperar las pérdidas de los fines de semana de confinamiento. La semisuspensión del transporte público desde el mediodía concentró las actividades por la mañana. Dayana Monroy nos informa. La suspensión del transporte público en Guayaquil desde el mediodía concentró la actividad en esta ciudad, en el centro, sobre todo durante la mañana. Cientos de personas acudieron a realizar sus compras o simplemente a dar un paseo por el centro de Guayaquil. Al igual que este sábado, la actividad arrancó muy temprano en la ciudad. En el mercado de transferencia de víveres desde la madrugada, los comerciantes, quienes durante cuatro fines de semana no pudieron realizar sus ventas dentro del mercado, se mostraron satisfechos por el fin de la medida. Mientras que en otros puntos la situación fue similar. Recorrimos también la entrada de la ocho, esto en el noroeste de Guayaquil, y observamos también bastante movimiento en lo que corresponde al comercio informal. Los vendedores informales de esa zona y también del centro de la ciudad aseguraron que los fines de semana con confinamiento fueron realmente complicados para ellos y para su familia. Gracias a Dios ya abrieron sábado y domingo y ojalá esto mejore para todo, que esto ya vaya cogiendo el rumbo para que el negocio, el comercio se abra, pues ya se normalizan las cosas. Nuestro recorrido incluyó la bahía de Guayaquil, donde también observamos el movimiento durante este sábado y domingo. Las personas consultadas esperan que a esta libertad que sienten el día de hoy no se detengan por el bien de la economía, dicen, y también, obviamente, por la lucha contra el COVID-19. La reactivación que anhelaban los propietarios de restaurantes en la ciudad de Guayaquil inició con pie derecho la noche de este viernes y sábado. Gran cantidad de comensales acudieron a diferentes restaurantes de la ciudad. Con el final del confinamiento, lo único que anhela a los propietarios de restaurantes en Guayaquil es reactivación, pues las restricciones generaron pérdidas económicas, pero la noche del viernes y el sábado, otro fue el panorama. Los comensales acudieron. En el Puerto Santana, este era el ambiente por la noche. Decenas de personas llegaron. Lo que es Puerto Santana, los locales muy llenos, estamos bien, gracias a Dios. Cuidándonos, obviamente, con lo que es la bioseguridad. En este punto del centro de la ciudad, habían restaurantes en los que incluso hubo fila para ingresar, pero no fue un caso aislado. Algo similar ocurrió en el norte de la urbe, específicamente en los cangrejales. Ninguno estuvo vacío. Aquí estamos en familia, con todas las protecciones, cuidándonos con el alcohol y mascarilla. Bastante tiempo encerrados, ya por fin, ya era hora de salir un ratito, disfrutar en familia. Los propietarios de estos cangrejales alistaron todo para recibir a los clientes. La gente también cobró su quincena y todo eso, entonces estamos ahí queriendo trabajar de nuevo. Nos queremos habilitar, así es. Y el sector de Urdeza no fue la excepción. Nuevamente se divisaron vehículos y personas transitando por esta zona de la ciudad, un fin de semana por la noche. En los locales siguen tomando medidas de bioseguridad. Con mascarillas, el respectivo alcohol en las manos, gel en cada mesa. Así de a poco empiezan a reactivarse los restaurantes en Guayaquil, locales que deben cumplir un aforo del cincuenta por ciento y trabajar hasta las diez de la noche. Los propietarios esperan que las cifras de contagio no suban, para no paralizar nuevamente sus actividades. Luis Alfredo Zúñiga, veinticuatro horas. Desde el pasado veinte de enero, más de dos millones doscientas mil vacunas de varios laboratorios han arribado a nuestro país para el plan de vacunación contra el coronavirus. coronavirus. El promedio diario de inoculación es de treinta y cinco mil personas. Tenemos un informe. Fue el pasado veinte de enero que vimos por primera vez esta imagen. Un avión con el primer cargamento de vacunas contra el coronavirus. En esa ocasión eran de laboratorio de Pfizer. A la fecha, más de una decena de embarques, el país ha recibido con dos millones doscientas setenta y cuatro mil doscientas veinte dosis. De esa cifra, hasta el pasado viernes, se han aplicado un millón quinientas ochenta y tres mil trescientas noventa y nueve. Hay aún disponibles seiscientas noventa mil ochocientas veintiuno. Un millón dos cientas tres mil setecientas setenta y ocho personas han recibido la primera dosis contra el coronavirus, pero apenas trescientas setenta y nueve mil seiscientas veintiuno han podido completar la inmunización. El promedio diario de vacunación es de casi treinta y cinco mil personas. Esto ocurre cuando Ecuador ha superado ya a la barrera de los cuatrocientos quince mil contagios por el virus. El cargamento más reciente de vacunas arribó a Ecuador este sábado veintidós de mayo, con doscientas cuatro mil dosis de AstraZeneca. Estas se suman a las cuatrocientas veinte mil dosis de la misma casa farmacéutica que llegaron en meses pasados a través de la iniciativa COVAX Facility. Johanna Ramos, veinticuatro horas. El gobierno de Lenín Moreno continúa con el plan de vacunación en el último día de su mandato. Este domingo la jornada se desarrolló en el hogar de ancianos Centro Catalina Labor. Según datos del Ministerio de Salud, falta un cincuenta y nueve por ciento de adultos mayores por ser inoculados. Es la forma en la que continúa el proceso de vacunación en el país a horas de que esta responsabilidad recaiga en el nuevo gobierno. En el hogar de ancianos Catalina Labor, en el centro de la ciudad, el presidente Lenín Moreno fue testigo de este proceso, que no se detendrá ni un solo día. La única petición del gobierno entrante en este periodo de transición fue no agendar primeras dosis. Entiendo yo, ellos tendrán todos los motivos y las necesidades para poder hacer de una manera ágil o de una manera oportuna. Lo que sí está planificado son seguras dosis para la próxima semana. Según las autoridades de esta administración saliente, ha sido difícil coordinar el arribo de vacunas, pues desde un inicio el setenta y cinco por ciento de las mismas a nivel mundial fueron acaparadas por diez países. A pesar de estar esperando cuatro millones de vacunas llegaron exactamente hasta la fecha dos millones y medio, un millón y medio de atrasos. A decir de la vicepresidenta de la república María Alejandra Muñoz, el Ecuador ha negociado dos millones de dosis más con Pfizer, lo que deja acuerdos para que lleguen veintidós millones de vacunas al país a lo largo del año. Se deja el financiamiento no solamente para terminar de pagar esos contratos, sino para todas aquellas nuevas negociaciones que se den. En proceso se encuentran las negociaciones con Gamaleya, vacunas Sputnik, Cancino, Moderna, Johnson & Johnson, Novavax. De acuerdo a la última actualización del Ministerio de Salud Pública en el país se han aplicado un millón ochocientas nueve mil trescientas noventa y dos dosis de la vacuna. Esta cifra trasladada a los grupos prioritarios deriva en un cincuenta y nueve por ciento de adultos mayores que aún no reciben la vacuna, un diez por ciento del personal de salud, un cincuenta y ocho por ciento de las personas con discapacidad, un cuarenta y uno por ciento de la Policía Nacional, un uno por ciento de las Fuerzas Armadas y un treinta y cuatro por ciento del personal de educación. Daniela Valencia, veinticuatro horas. Sí, se trata de una noticia de última hora, el ex secretario de la presidencia, José Augusto Briones, que guardaba prisión preventiva en la cárcel cuatro de Quito, vinculado al denominado caso Las Torres, habría sido encontrado sin vida esta mañana en su celda. Esta es una noticia en desarrollo que la seguiremos confirmando y les entregaremos los detalles en nuestras próximas emisiones. Aquí concluye la emisión central de veinticuatro horas dominical amigos, nosotros les invitamos a la actualización informativa en nuestro noticiero estelar de las veintidós horas que estará cargado de información. Hasta entonces, buenas tardes y buen provecho.